Hola niños, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Hoy vamos a trabajar en la guía número uno de la asignatura de orientación. Nuestro objetivo ya es identificar emociones experimentadas por ello y por los demás. Por ejemplo, pena, rabia, miedo, alegría y distinguir diversas formas de expresarlas. A continuación les voy a presentar la actividad. Dice, dibuja en cada recuadro una situación en la que hayas sentido pena, alegría, enojo o miedo. Pena, ¿cuándo he sentido pena? Ejemplo, he sentido pena cuando cometo algo que no corresponde y mi mamá me llama la atención. Ya, pena siento cuando tal vez un amiguito se enojó. Ya, alegría, alegría siento cuando mi mamá me da un premio. Enojo, cuando alguien me quita algo que no es mío o me dice algo que me molesta, me siento enojado. Miedo, cuando veo alguna película de terror. Y en este caso ustedes tienen que dibujar en qué situación han sentido miedo, enojo, alegría y pena. Espero que les haya gustado esta guía. Nos vemos, que estén muy bien. ¡Chao! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gracias.